Festejemos los 428 años de La Rioja en el Parque de la Ciudad. Lunes 20 de mayo, de 9 a 19 horas. Servicio especial de colectivos de la empresa San Francisco. Zona Este, desde Plazoleta del Barrio, Islas Malvinas, Chacha Peñalosa y Capdevila. Zona Sur, Posta Policial La Cañada, Ortiz de Ocampo y Héctor Lanciloto. Zona Norte, Plaza Barrio Antártida, Isla Decepción y Base Margarita. Gobierno de la provincia de La Rioja.